En otro tema, también nos tiene una noticia relacionada con las humas, pero antes de que nos diga qué es aparejado con esto del amparo, es definanos qué es una huma para que podamos entender, porque mucha gente habla de eso, es como cuando sacaron aquellas de las Udis, que era precisamente un tralzón del tamaño del mundo, y entonces mucha gente cayó en ese juego, y pues fue un juego muy cruel, lamentablemente en este caso, sí, que es una huma. Sí, lo que estás refiriéndote es algo similar a cuando implementaron la huma, la unidad de medida y actualización, así se llama, es una ley general, una ley fédera, que se promulgó y se publicó en el año 2016, en el último día del 2016, y que tuvo efectos a partir del mes de febrero del 2017, en donde para aprobarla y convencer a todos los trabajadores y a la ciudadanía en general de que era abundadoso hacer ese cambio, en lugar de tasar las sanciones y multas de cualquier especie, ya iba a dejar de aplicarse el salario mínimo para implementar esta nueva unidad de medida y actualización, que en ese momento nace exactamente con el mismo valor que el salario mínimo. Por lo tanto, pues nadie se opuso, dijeron en lo sucesivo, como el salario mínimo va a aumentar, bueno, pues las sanciones y las multas no van a aumentar, van a ser más benévolas para cualquier ciudadano, porque se va a implementar esta unidad de medida y actualización. Así empezó, esa fue la historia al principio, sin embargo la sorpresa se la llevaron años después, es decir, en el 2017 hubo una variación realmente no muy significativa en cuanto al despegue del valor del salario mínimo hacia la 1. Había una variación muy pequeña, también no se resintió mucho en la población, pero ¿qué sucedió en el 2018? Y cuando entra el nuevo gobierno y ellos dicen salario mínimo va a tener muchísimo porcentaje para elevarlo y lo elevaron al 20% de la noche a la mañana y más aquí en la zona fronteriza al 100%, o sea al doble. Entonces, de tal manera que es lo que tenemos ahorita y ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿En dónde repercutió? ¿Dónde fue el daño para nuestros compañeros trabajadores? Que habían dicho primero, pues que no iba a tener ninguna repercusión, que todo iba a estar bien. No, porque sí, efectivamente hubo una repercusión. Ellos les aplicaron las UMAs y por lo tanto, como ellos elevaban sus pensiones en cuanto se elevaba también el salario mínimo, al no tener tanta elevación en la UMA, pues bueno, pues no aumentaron sus pensiones. Aplicaron las mismas UMAs para sus pensiones de tal manera que prácticamente se congeló su pensión. Por lo tanto, hace tres años que se le está perjudicando. Y ahorita voy a mencionar en cuanto, no es cualquier peso, no es un peso, cinco pesos, ¿no? Lo que se le está perjudicando a los compañeros trabajadores de la federación. Y para que vean que esto también es histórico, aquí lo tengo con documentos, no los puedo falsear, documentos oficiales. Estos documentos de la UMA, pues es bien importante. Es algo que es histórico también. Aquí, ahorita le voy a decir también el efecto. Es similar al anterior, el efecto que se obtuvo de estos zampados. Entonces estos, en el caso de ellos, están tasados su pensión en 10 UMAs que equivalen a 26 mil pesos, el número redondo, pesos más, pesos menos. Eso es lo mensual. Eso es lo que equivale ahorita la pensión de ellos, los federales. Esa cantidad son 10 UMAs. Ok. Si fuese salarios mínimos de los estados de la República del Sur, del centro y sur de la República, serían 36 mil pesos su pensión. Ahora, si es de aquí de Baja California y Franca fronteriza, sería su pensión en 56 mil pesos. Para que veas la gran diferencia que ahorita se dobletea. Es más del doble de lo que deberían de percibir. Por lo tanto, en números redondos, estoy dando números redondos. A ellos se les ha perjudicado desde el 2018, es que cuando ya se aumentó verdaderamente, y 2019 y lo que va del 2020, ellos se les está perjudicando por la implementación de la UMA, por la implementación de esta ley, en 29 mil pesos mensuales. 29 mil pesos mensuales. Ellos deberían de ganar 56 mil pesos. Y ganan 26 mil pesos. Entonces, es una gran diferencia, es una gran diferencia y que la resolución que dio el juez fue que a este trabajador, porque es el primer, este trabajador se le va ya a pagar conforme al salario mínimo de aquí, de la región, y su pensión va a ser de esa. 56 mil pesos, sin perjuicio de las demás prestaciones que él tiene. Porque él tiene, en algunos casos, pues un concepto que ellos le denominan diferencial de retiro, que son para aquellos trabajadores que tenían una carrera, que tenían carrera magisterial. Entonces, de acuerdo a eso, se les paga una cantidad que va desde 5 mil y hacia abajo. El tope es 5 mil pesos, pero es una felicidad ahí que les cae, ¿no? Y el otro, el otro, y el que tienen el 22 por ciento de sobresuelto. Entonces, independientemente de eso, independientemente de esos dos conceptos, ellos van a tener una pensión mínima, de acuerdo a los resultados, de 56 mil pesos, en un medio redondo, esos trabajadores. Para que veas el logro tan enorme y la diferencia, incluso para, en el caso de nosotros, hasta nos van a superar en las prestaciones. Entonces, ellos, si se aplican a esto y se afocan bien esos compañeros, y cualquiera puede hacerlo, ahorita en este momento, lo pueden hacer en cualquier momento, para promover un amparo de esta naturaleza. Este es un éxito extraordinario. ¿Cuál es el efecto, el segundo efecto que tiene, al igual que el anterior? Es que, desde que se le dañó, donde es significativo es a partir del 2018. Es significativo el diferencial. Es cuestión de que sube mucho el salario mínimo y la bomba se quedó congelada, prácticamente. Entonces, ahí, a partir del 2018, 19 y el actual, es donde van a, se ordenan que les paguen el diferencial. Si es así, calculamos nosotros que por cada año, al compañero va a estar demandando aproximadamente 350 mil pesos que le dejaron de entregar por la afectación que le hicieron al aplicar la UMA. Entonces, están ellos prácticamente ahorita demandando hasta 700 mil, arriba de 700 mil pesos por trabajador para que ese diferencial se les pague por esta resolución que se dio. Y bueno, por la invitación a todos los compañeros a través del SIGA, nosotros ya estamos promoviendo aquí internamente en la organización, porque tenemos trabajadores que tienen esa pensión, tienen una pensión federal, tienen una pensión del Estado. Bueno, para los que tienen la pensión federal es este tipo de procedimientos. Para los que tienen la pensión del Estado, si tienen concepto 51, pues ya lo dije, es el ISR. Y estos, pues todos, 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 todos tienen el perfil, tienen los requisitos, cumplen con todos los requisitos, porque todos están topados en NUMAS, nuestros compañeros de la federación. Así es que adelante, es una oportunidad extraordinaria que estamos ofertando. Ahí está el proyecto que ha sido exitoso, es el ganador. No lo puede hacer cualquier abogado, no lo puede hacer cualquier despacho. Siempre mi recomendación es que busquen a los mejores, que busquen con los que ya tienen la ruta trazada y que han sido exitosos. Y esto opera no solo para el magisterio. Ajá, en el caso, bueno, en el caso este, sí es exclusivamente para el magisterio. Es decir, este, aquí sí está muy apotado. No sé los otros sistemas. O sea, aquí es el sistema del ISTE. Aquí van contra el ISTE. No sé si los otros sistemas, cómo les están pagando. Desconozco. Pero bueno, en el caso en particular son de los que están afiliados o que tienen una pensión del ISTE. Eso es lo que se está aplicando aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!